La incomprensión y el desconocimiento, quizás esos son los más importantes. La frustración es la emoción más habitual. Esto con dos hostias lo arreglaba yo, o esto es un niño mimado. Porque yo lo intento, pero si tú también me vas a gritar yo me bloqueo, entonces los dos lo pasamos mal. Niños, incluso ya de primaria, que hayan oído tantas, tantas, tantas veces. Que todo lo hacen mal, ¿no? Y llegan a creérselo. ¿Por qué lo tengo estudiado así? Es un problema de la conexión química de los neurotransmisores y de los sistemas de gestión cerebral. El entrenamiento en funciones es una manguera más. La reeducación a unos padres es una manguera más. Un profesor que maneja y entiende el tema a nivel académico y emocional es otra cosa más. Si consiguieramos cogerlas todas, los chicos ni se enterarían de que tienen un TDAH. Pero claro, esto es complicado. ¡Gracias! 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 Gracias.